Estoy bailando en realidad venimos a España para participar de los carnavales de Canarias, de la gala drag que nos invitaron y bueno, aprovechando que cruzamos el charco coincidimos para hacer esta presentación especial en el LARA el día 10 con Crazy Tour un espectáculo de humor donde el público la va a pasar muy bien es un espectáculo para quien no conoce el trabajo de los Quintana nosotros trabajamos la técnica de la fonomímica para quien no sabe que es la fonomímica es el arte de sincronizar el movimiento de labios con una grabación previa como hace mucho la gente, ahora con los lip dab en Youtube el viejo y mal dicho playback, eso es lo que trabajamos con fragmentos de teleserie con películas, con canciones con publicidades y todo esto también fusionado con el arte del transformismo así que estos dos hombres barbudos ¿os transformáis los dos? nos transformamos los dos con peluca, vestuario con todo esta es la imagen que no vas a ver en el teatro vas a ver otra imagen bastante colorida, bastante llamativa además os hemos visto con unas pelucas gigantescas en los carteles nunca se os caen en el escenario ni os pasa nada no, ya no en algún momento sucedió pero ahora ya no después de tantos años no y esta obra junta es un poco música comedia sí, bueno básicamente es un espectáculo de humor eso eso es lo principal eso es lo principal es un espectáculo que tiene más de 30 cambios de vestuario en una hora somos 6 actores en escena contar también que vamos a estar acompañados por 4 artistas locales locales españoles sí, sí así es 2 actores y 2 bailarinas que nos van a acompañar en este montaje bueno a la gente que no que no conoce mucho trabajo a los quintanas primero invitarlos a que se metan a la web para que puedan pistear un poco de qué va esto y al que no que se deje sorprender solamente decirle que que es un espectáculo muy entretenido muy dinámico donde todo pasa en una hora de función así que nada garantizarles que la van a pasar muy bien y el que ya nos vio y que ha podido ver las otras obras que hemos hecho ya en la ciudad que se los repita que va a haber mucho material nuevo y una propuesta nueva así que nada invitarlos para el 10 de marzo a Lara muy contentos también de volver a a la sala a Lara que ya estuvimos con un montaje ahí y la verdad que nos fuimos muy contentos con el lugar así que estamos muy contentos también de volver a presentarnos en el teatro Lara si de hecho tenemos un redactor nosotros Little Bab que os ha visto ya en dos ocasiones y nos ha hecho que se sorprendió mucho de lo bien que sincronizáis tanto la voz durante los diálogos como durante todo el espectáculo como se consigue eso es decir memorizar tanto bueno es un trabajo que ya tiene más de 20 años y ya venimos con un sí venimos con una palisita importante encima y bueno y aparte porque trabajamos esta técnica así que es lo que nos gusta hacer es la la técnica que sabemos manejar que más nos acomoda así que yo creo que por ahí se debe a eso a que se se aprecie esta cosa y que sea casi perfecto o sea trabajamos para que así lo sea bueno pues para nuestros lectores y quien nos esté viendo Canario os va a poder ver en la Cala Drag así es y los que tengáis la suerte estaré en Madrid el día de marzo para los seguidores de Madrid también entonces recordarle que es este 10 de marzo en el Teatro Lara única función por compromisos no podíamos que no podíamos quedarnos más tiempo así que se dio por suerte se dio igual para hacer esta función que es un día martes para que el el público un día martes es un día tranquilo donde no hay tanto teatro y no hay tanta propuesta entonces es un día donde no hay excusa para no ir bueno estaremos nosotros allí para facilitaros a vosotros también la compra de la entrada os pondremos aquí en la web una dirección para que podáis ir a por ellas si igual a través de la página del teatro el Teatro Lara creo que es www.teatrolara.es ya están las entradas a la venta y y eso y eso pues nada chicos muchas gracias a vosotros os vemos el 10 de marzo nos vemos el 10 de marzo hasta luego todo en el live todo en el live y eso nos vemos el 10 de marzo y eso nos vemos el 10 de marzo el 10 de marzo